Bueno, pues supongo que muchos ya habréis visto el primer episodio de la serie Prehistoric Planet. Y si no lo has hecho, estate atento a mi servidor de Discord, ya que estoy haciendo dos transmisiones diarias, una a las 7 de la tarde, hora española, y otra a las 7 de la tarde, hora de México, para ver tanto este como los demás episodios que se estrenan esta semana. Así que nada, una vez dicho esto, la idea para este vídeo es analizar de forma minuciosa a la par que rápida este primer episodio de la serie. Así que sin más dilación, comencemos ya. Todo comienza en una playa de Norteamérica hace 66 millones de años, durante el periodo Cretácico, y tal y como veis en pantalla, aquí aparece el nombre de este primer episodio, de nombre Costas. Y observamos como un tiranosaurus rex macho adulto, nada menos, se desplaza nadando, seguido de cerca por sus 5 payuelos. Y bueno, el motivo de esta peligrosa excursión marítima, la conoceremos más adelante. Y digo peligrosa, porque de seguro, como muchos sabréis, a pesar de que el T-Rex es el depredador más terrible en Tierra, en el agua acechan animales aún más imponentes, como este enorme Mosasaurus, de 18 metros de largo y 15 toneladas de peso. El cual aparentemente planea añadir a las crías del tiranosaurio en su menú de hoy. El rex adulto se da cuenta de la presencia del Mosasaurido y comienza a nadar más rápido, seguido de cerca por sus crías, pero una de ellas lamentablemente se queda atrás y, pues, pasa lo que pasa. Aunque por triste que parezca, esto es algo realmente común, ya que por lo más general, más de 2 tercios de la camada de 15 crías de un rex no llega nunca a ver su primer año de vida. Así que, bueno, de momento solo quedan 4 pequeños. Además, vemos como en esta isla habitan tortugas marinas prehistóricas gigantes, de más de 2 toneladas de peso, las cuales, sin duda, son una presa bastante fácil para un rex adulto. Pero, las cosas como son, amigos, ¿para qué cazar si ya hay una tortuga muerta por causas naturales en la playa? Y sí, este es el motivo por el cual el rex y sus crías se aventuraron a nadar al mar, ya que este enorme carnívoro captó el aroma putrefacto de la tortuga a kilómetros de distancia. Y ojito aquí, amigos, porque a pesar de que el tiranosaurio rex posee una de las mordeduras más poderosas de toda la historia de los animales terrestres vivos o muertos, llegando a ejercer una fuerza de 5 toneladas de presión, eso no le impide tratar de dar la vuelta a esta tortuga para así acceder a su blando vientre. Lo cual, claro está, le facilita el trabajo. Sin embargo, a pesar de que las crías están esperando que el padre los alimente, este último, básicamente, no les deja acercarse, ya que estos pequeños son ya lo suficientemente grandes como para poder cazar sus propias presas. Así que los polluelos escudriñan la playa en busca de comida y encuentran a unas crías de estas tortugas gigantes, las cuales habían comenzado a nacer y se dirigían al mar. Y me encanta ver como poco a poco los jóvenes polluelos de rex van ganando confianza en sí mismos y acaban, pues, cazando sus propias presas. Ya que, como dije antes, el padre no está por la labor de compartir, ya que este ha gastado bastante energía al nadar para conseguir esta presa. Aunque no os preocupéis, ya que en esta playa hay comida más que de sobra para toda esta familia. Y bueno, ahora pasamos de golpe a las costas de África del Norte y vemos a diferentes especies de pterosaurios formar colonias para descansar y criar a sus pequeñas crías. Y bueno, aquí hay bastantes especies de pterosaurios, pero la más común, con diferencia, es este tetidraco. Pero a pesar de su gran número, deben tener cuidado con este fosfatodraco, un pterosaurio azanárquido que se la pasa escudriñando la colonia con la esperanza de atrapar a alguna que otra cría desprevenida. Aunque, claro está, de momento, estas últimas están bien protegidas por sus padres. Así que, el fosfatodraco por ahora se queda sin comer. Y ojo, a pesar de lo espectacular que resulta ver a todos estos pterosaurios en la playa, todavía no hemos visto nada, ya que en unos riscos cercanos vemos cómo eclosionan los huevos de otra especie de pterosaurio, el cual se llama Alcione. Y al nacer, apenas mide unos pocos centímetros de altura y pesa menos de 60 gramos. Pero eso no impide a estos pequeños recién nacidos empezar a escalar de forma instintiva este risco para reunirse con el resto de sus hermanos en la parte más alta. Los cuales se disponen a volar a un pequeño bosque húmedo cerca de la costa que tiene todo lo que estos animalitos necesitan para sobrevivir. Y de hecho, pues a pesar de haber nacido hace escasos minutos, ya son capaces de volar gracias a sus especializados huesos huecos llenos de aire. Así que los pequeños van practicando poco a poco haciendo vuelos rasantes, hasta que al final, pues comienzan a volar todos en tropel hacia el bosque que mencioné antes. Y reconozco que de primeras pensé que alguna que otra se iba a caer, pero no. De hecho, todas las crías consiguen alzar el vuelo sin problemas. Y bueno, como digo, todo este grupo de pequeños aviadores se dispone a llegar al bosque húmedo para alimentarse. Pero no son los únicos pterosaurios de la zona que piensan en comer. Y es aquí cuando aparece un grupo de barbaridactylus, que son pterosaurios de la familia Nictosauridae, un grupo de reptiles voladores con crestas gigantes sobre la cabeza. Total, estos animales atacan a las crías devorando a la inmensa mayoría de ellas. En un auténtico espectáculo audiovisual. O sea, la banda sonora realmente acompaña muy bien a estas caídas en picado, vuelos rasantes, de verdad gente, increíble tío. Si podéis ver esta serie en un televisor lo más grande posible, ¿vale? Mejor, porque se ve increíble y se escucha aún mejor todavía. Y bueno, al final las pocas crías que logran evitar a los barbaridactylus tienen que lidiar con otros problemas como con el fosfato draco, que no duda en atrapar y comerse a las crías que se ponen a su alcance cerca de la costa. Pero, por increíble que parezca, no todas estas crías son atrapadas y algunas de ellas logran llegar al bosque donde están protegidos de los ataques de pterosaurios más grandes, de modo que efectivamente aquí podrán crecer y alimentarse durante los próximos 5 años hasta poder unirse a los ejemplares adultos de su especie. Más adelante nos vamos a las aguas de la Antártida, específicamente en el continente sumergido de Zelandia. Y vemos a un grupo de tuaranguisaurus, reptiles marinos pertenecientes al grupo de los plesiosaurios, que miden unos 10 metros de largo dirigirse hacia la costa en busca de un tipo muy específico de piedrecitas, llamadas gastrolitos, que estos animales se tragan para triturar la comida en sus estómagos, dado que estas criaturas no mastican, a la par que también estas piedras les sirven como lastre. Lo curioso es que a pesar de lo extraño que parece este comportamiento, se conoce ya desde hace muchísimo tiempo en plesiosaurios. De hecho, los que tengáis buena memoria recordaréis una escena bastante similar, pero con un cliptoclidus que ocurre en el episodio 3 de Qualcomm with Dinosaurs. También se nos explica que dado el largo periodo de gestación, las madres tienen un fuerte vínculo con sus crías. Además, estamos en plena época de apareamiento, así que mientras el ejemplar joven aprende qué rocas debe tragarse y cuáles no, su madre se aparea con uno de los machos y... Amigos, debo decir que este podría ser perfectamente uno de los cortejos más hermosos que he visto nunca en ningún documental de este tipo, tío. O sea, mirad ahí cómo ambos animales, pues, juntan sus cuellos, se mueven ahí al unísono y además sueltan las burbujas de aire, tío. No sé, increíble. Sin duda alguna, los efectos visuales de esta serie, desde luego, no son perfectos, pero están bastante cerca de serlo. Acto seguido, pasamos a los mares del sur de Europa y somos testigos de la increíble biodiversidad de la vida marina de la zona, tripletas de peces, corales y muchas otras criaturas que nos pueden resultar familiares hoy en día. Pero todos estos animales deben andarse con mucho ojo, ya que en estas aguas acecha uno de los depredadores acuáticos más letales, uno que ya vimos antes, el cual es específicamente el Mosasaurus hofmani. Aunque este animal no está aquí para alimentarse, sino más bien para limpiarse, o más bien debería decir, para ser limpiado, ya que este gigantesco lagarto marino pariente de los dragones de Komodo y las serpientes también necesita mudar su piel, algo irresistible para múltiples especies de peces y camarones, de modo que el gigantesco depredador marino simplemente se tumba en el fondo mientras es exfoliado e incluso el Mosasaurus aprovecha para respirar tranquilamente y llenar así sus pulmones de aire mientras descansa. De pronto este viejo macho sufre el ataque de un Mosasaurio algo más joven que trata de desafiarlo por el territorio. Y ojo, a pesar de que el macho viejo que cuenta con un color un poquito más llamativo es más grande, su rival es más rápido y ágil, cosa que le hace tomar rápidamente la delantera en la pelea. Pero ojito aquí porque el viejo macho es más experimentado y en un momento dado noquea al joven y aprovecha para dar una bocanada de aire antes de que su rival también lo haga, obteniendo así la ventaja total en la pelea, ya que arrastra a su rival hasta el fondo marino, haciendo que éste acabe abandonando para evitar así morir ahogado. De modo que sí amigos, el viejo macho obtiene la victoria conservando su territorio, al menos por el momento. Luego pasamos a las costas de Norteamérica para ver un espectáculo nocturno sin igual, ya que un inmenso grupo de amonites comienzan a emitir destellos gracias a unas células especiales que tienen en su piel, llamados fotocitos, que normalmente utilizan para atraer a sus pequeñas presas. Pero en esta ocasión, este espectáculo de luz se debe a un cortejo masivo realmente hermoso. Aunque yo os digo que por bello que sea este momento, será el último, ya que como pasa con muchos cefalópodos como los pulpos y demás, tras aparearse, su ciclo de vida acaba. Pero bueno, gracias a esto, nosotros hoy en día podemos encontrar tanta cantidad de amonites en el registro fósil. Finalmente volvemos a las aguas de la Antártida para acompañar de nuevo a este grupo de Tuaranguisaurus mientras buscan peces para alimentarse. Pero de pronto nos damos cuenta de que algo no va bien, y es que otra hembra diferente a la que vimos antes y su cría de dos años se mueven bastante más lento que el resto del grupo, ya que parece que la madre está a punto de dar a luz a una nueva cría, lo cual, como es lógico, la ralentiza bastante. Lamentablemente, esto atrae la atención de un depredador muy poco conocido, llamado Kaikai Filu, el cual es un mosasaurido de tamaño medio que se dispone a atacar a la hembra. Pero por suerte para esta última, su cría trata de distraer al carnívoro, y a pesar de que este joven animal no es rival para el depredador, sí que consigue ganar tiempo para que el resto de su grupo hagan equipo y juntos acaben ahuyentando al Kaikai Filu justo a tiempo para que la hembra dé a luz a esta pequeña cría, la cual al nacer tiene un color mucho más claro que su madre. Además, que este es uno de los bebés más grandes de todos los tiempos, siendo al nacer casi de la mitad del tamaño de su madre, aunque esto no es de extrañar después de una gestación de un año y medio. Y en primera instancia parece que este es el final del episodio, ya que vemos como madre e hija suben a la superficie a respirar y el narrador se despide. Pero ojito aquí amigos, porque a pesar de que este es el final, el episodio no acaba sin darnos ese pequeño vistazo al más puro estilo de Walking With Dinosaurs, del que será el episodio 2 de mañana, de nombre Desiertos, donde veremos a diferentes dinosaurios sobrevivir en zonas desérticas y soleadas de varias partes del mundo. Sin duda alguna, espectacular. Muchísimas ganas de este segundo episodio. Y bueno amigos, hasta aquí este primer episodio de Prehistoric Planet. La verdad, me ha maravillado. Y lo digo sinceramente, solo tengo dos quejas. La primera es que en algunos momentos, sobre todo con los Tuaranguisaurus, el CGI canta un poco, sobre todo cuando salen a la superficie mostrando sus cuellos, ¿vale? Y mi última queja es sinceramente que se pasa demasiado rápido. O sea gente, no es coña. Literalmente, el episodio dura 42 minutos y se pasan, al menos a mí, se me pasaron como si fueran 12. O sea, se pasa muy rápido amigos. Es increíble lo brutal que es esta serie. Y eso que solo hemos visto el primer episodio. Madre mía, madre mía. Ya me diréis por comentarios qué pensáis todos los que lo hayáis visto. Y bueno amigos, dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un buen like y suscribiros. Para que así YouTube os avise cuando subo vídeos sobre dinosaurios y otras criaturas del mundo del cine. Yo soy Blayken y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!